La siguiente nota la presentamos desde la capilla San Pantaleón y tiene que ver con una obra de teatro que se va a realizar este fin de semana. El hálito es el aliento de Dios, el espíritu creador que estuvo desde antes de los inicios de la creación del mundo, se manifestó a través de los profetas en la historia sagrada, hizo posible la encarnación del Hijo de Dios cuando llegó la madurez de los tiempos y ese mismo espíritu divino fue donado por Jesús a sus apóstoles para la misión, para la tarea evangelizadora hasta el fin de los tiempos. Entonces el hálito es el mismo espíritu santo. Y hoy lo han transformado en una obra de teatro. Bueno, este es un guión que cuenta ya muchos años de existencia. El autor es Alejandro Mayol, el mismo que escribió aquella bella obra de la pasión según San Juan y desde la perspectiva misma del evangelista Juan, él nos dejó esta bellísima obra, muy rica en su contenido, en su catequesis, en la doctrina. Y bueno, en esta duración de hora y cuarto más o menos, se ponen en escena los momentos más importantes en que el espíritu se manifestó. Hasta la resurrección de Jesús que es cuando, como decía, él dona su espíritu a los apóstoles para que no les falte ni la fuerza ni la fidelidad a la misión. La cita es este sábado 21 y este domingo 22 en San Pantaleón. ¿A qué hora? Sí, exactamente. Hoy es sábado 21, domingo 22, a partir de las 21 a 30 horas. Así que los esperamos a todos. La entrada es libre y gratuita. Yo creo que es un regalo para los ojos y para el alma. Si bien tiene escenas tremendamente fuertes, sin embargo, la realidad de la que a veces somos testigos es mucho más impresionante, es mucho más impactante. Y todos necesitamos de esa ayuda espiritual, del Espíritu Divino, bueno, para seguir caminando bajo la mirada de Dios. Gracias por recibirnos hoy en este último ensayo, probablemente. Sí, penúltimo nos quedaría uno el próximo jueves. Y al contrario, los agradecidos somos nosotros de que nos acompañen. ¡Gracias!